¡Gracias! Buenas noches. Ramón, ¿cómo han pasado dos años? Han pasado y han sido primitíferos para un gran compositor y para un gran periodista. Presidente vitalicio de nuestra agrupación, la Asociación Mexicana de Terroristas de Val y Televisión. Cuatro veces en la presidencia nacional, tus compañeros periodistas, algunos que te acompañamos desde hace muchos años, te deseamos ahora más que nunca lo mejor y lo mejor. Te felicitamos por este merecido homenaje, mereces muchos más. Tus compañeros, te hacemos entrega de este modesto reconocimiento que lleva para ti todo nuestro cariño y toda nuestra admiración. Asociación Mexicana de Terroristas de Val y Televisión, Asociación Civil, otorgue el presente reconocimiento por su brillante trayectoria de periodista y compositor al señor Ramón de Plan, la fecha de este día y la rúdica de su salida. El aplauso fuerte para nuestro compañero, que dice el conquistador Ramón de Plan, la fecha de este día y la rúdica de este día y la rúdica de este día y la rúdica de este día. Como el tiempo es muy corto y hay que aprovecharlo, Ramón ha tenido muchas musas, pero hay una, una que está aquí al frente, su señor esposa Lilia Isar. Señorita, me permite unas palabras, le prometo no abusar de su bondad, su belleza como un sol me ha deslumbrado y quisiera conocerla un poco más. Solamente una vez la he dado, y ya creo haberle dado el corazón, señorita, tengo un presentimiento, que ha nacido entre los dos un gran amor. El reconocimiento de la vida. El reconocimiento de la rúdica de este día y la rúdica de este día y la rúdica de este día. Pero, efectivamente, creo que han sido muy acertados. Bueno, primeramente, hasta acá, mi canción es que tenga mente, muchas gracias. Y esto sí fue, lo primero que le compuse a mi esposa ahora fue precisamente esa canción. Y otras, desde luego, pero esa especialmente. Me ha dado mucho gusto escucharla en la voz de un gran amigo, gran persona en todos sentidos, compañero también de la PIT. Gracias. Ok, también queremos agradecer, nos acompaña el señor Reyes Morales, de Relaciones Públicas de la Sociedad de Autores y Compositores de Música, quien también va a entregar un reconocimiento al maestro Ramón Iclá. Muy bueno.